pero sabes que a mí batman 1 y batman 2 siento que tiene igual muy bien muy bien hecha por ejemplo me gusta mucho la gatura de batman 2 me gusta mucho el pingüino de batman 2 hasta ahí porque el pingüino igual no se va como la no se va la caricatura igual tiene como un rollo había había un español explicando muchas gracias por ejemplo porque por ejemplo explicar porque no me acuerdo bien la hueá pero es una cosa parecía lo que dijo explicaba a todos los personajes de batman ya se pasaba que por ejemplo el guasón el loco no entendió qué estaba haciendo no entendió que estaba haciendo un guasón ya el loco se va a abrigar una hueá que no es empezó como a hacer hueá o sea tú crees que un gángster hueón que viola que mata hueón va a estar mandándole rata hueón a sus compañeros está hablando el guasón del jared leto sí 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 que no no fue un copa nada no no funcionó jared leto en ningún nivel hace hace una disculpa hacen este personaje que se sacó que es muy bueno el guasón el guasón que tira el gas de la uno el que iba a envenenar las aguas el espantapas el espantapas ese guasón el loco decía hablar sobre el actor primero entendía cachai la hueá que estaba haciendo era un guasón cachai que vivió del miedo un guasón abusado entendía perfectamente el miedo el guasón cachai en base a eso entendía lo que tenía que provocar y se contextualizaba sobre los meses ya no entiendo no entiendo no me acuerdo bien la hueá que decía pero por ahí va entonces el loco entendía el personaje sí por ejemplo cuando loco cuando patman entra a su zona por ejemplo un ejemplo entra a su zona el loco en su actuación entendía que estaba en una zona celda él era el espantapájaro y tenía lo pilla con una hueá de droga así muy de pablo escobar cachai toda la hueá y cuando con la típica se esconde cobarde sí no pero cachai esto es como lo que entendía bien igual que ven a mí no me gusta mucho pero el loco contaba cosas el guasón no el loco se perdió con el personaje eso se fue por otro lado sí ya sé qué vídeo viste viste un vídeo de un gringo que está traducido al español que analiza todos los villanos de batman a lo largo de la historia en los comentarios voy a poner el link para que lo vean porque de verdad es muy bueno es un profesor de actuación que agarra todos los malos de batman a lo largo del tiempo y lo y lo analiza así a medida de aparece la gatú de la esta gatú de la latina hubo una gatú de la latina en los años 60 cuando hablaste del espantapájaro cachai que lo había visto pues me hablaste más o menos en la misma relación el hueón en la cuando la agarra batman al espantapájaro en la batman 1 de nolan cuando lo agarra batman batman juega juega a causar terror a lo a su rival a los malos ese es tu bolón entonces este bol lo agarra le tira este este esta hueá que hacía esta hueá como psicológica esta polvo culiao que te hacía como cagar psicológicamente y el espantapájaro el espantapájaro en vez de cagar el hueón enfrenta su propio miedo y lo domina porque ese ha sido su juego toda la vida y este mismo bolón la expresa en solo la mirada y es muy es muy patente se nota mucho este es el concepto de interpretación del actor el actor no está bueno cuando es buen actor no hace gestos y no está tirando hueás porque si generalmente en las propias escenas y en los planos hay una progresión hay una algo simple que estás queriendo contar ¿cachai? entonces está muy bien el ejemplo que diste porque de verdad y como que se nota un poco cuando un actor ¿cachai? te da esa intensidad muy brígida y cuando este otro loco como ya eres leto te pone una risa culiada y claro que en el fondo el único objetivo es como darte miedo pero claro ese miembro era la propuesta culiada pero es que como a mí esa época me indigna como un joker como un joker no te va a tirar ni un chiste como un joker va a ser el buen más fome de la película ¿cachai? es imposible está muy mal se nota que el hueón quería más que más que estar medido del personaje quería tatillar con el personaje ¿cachai? la estética súper brígida ¿cachai? los tatuajes la hueón aquí jajaja todo eso ¿cachai? pero ¿se le olvidaron los conceptos fundamentales? se les fue la olla a los actores muy bacanes se les va la olla les dice ¿cachai? yo por ejemplo personalmente yo defino un batman ha sido un guasón bueno ya que han sacado tantos guasones ya yo yo ya no quiero más guasones a mí me gusta tapar no quiero más guasones pero un batman que saca la chucha y que tortura eso quiero ver porque es ficción y la hueá y el loco es detectivesco y esa hueá me entretiene claro y ojalá que el batimóvil con alto diseño y no un auto culiado que me carga del cómic y siempre sacan como un auto es un auto el cómic es un auto esa hueá hueón hueón si tampoco un pedazo de mierda un auto culiado un fiat culiado no pero no pero hay siempre ahí alta alta expectativa en la saga ¿cachai? cuando dejan en barrio a batman hueá era un Ben en vela hueá hueá bueno el wonder loco se hizo el loco que toma ya tiene un Ben en vela hueá y eso en el cómic eso en el cómic si hueón horrible hay una escena que la iglesia era no sé que grupo culiado era y viene y le empiezan a disparar en la ventana no sé que rodinera porque yo me guardí con el Drake ya después creo que es hijo de Robin y todo lo otro Drake está está el el guau que mató se murieron los papás en la hueá ya tiene el rojo el loco que se pone ese Batman fue el segundo bueno fue el que mató al Guasón y el loco nunca lo mató después lo vivió y ahora es un Batman pero muy así como arisco ya y viene Drake después que el papá el loco quería ser Robin ¿cachai? y pero los papás tenían como problema todo lo que y después no sé ya hay un Batman que es cuando el Batman es viejo cuando de sacar la película de Snyder ¿sí? sí sí el Batman es una loca ¿cachai? que en realidad Batman muy futuro un robo muy futurista y ahora está el hijo que es Damián que es cuando Batman Batman se afila o se afila entre ellos con la hija del este hueón que se sí mejor más inclusión más inclusión sí voy a incluir porque afilar en medio antiguo sí que afilaron muy duente me deja el Gordon me deja el Gordon ¿no? no bueno no pero lo mismo ya también el Guasón un buen Guasón es la risa a mí ahí me ha circulado el tiro si no es la risa si no es la risa es tiene que tener una hueá actual que me diga este Guasón no importa que sea así como un poco pero tiene que tener un gesto me explico el Guasón yo veía el de Adam West porque era pendejo y me entretenía mucho Batman ese Batman era lo mismo que el cómic porque ¿qué pasa? que cuando nació Batman era muy violento y mataba y después lo pusieron más hueón más familiar una hueá sí porque esa regla de no matar apareció entre medio de Batman entonces tampoco es canónica es canónica es como que el director que la agarra lo esco porque Ben Affleck no tenía ningún problema en matar Paco y matar a los locos ¿cachai? de hecho Ben Affleck era el que mejor encendió Batman viejo ooooh claro oye yo iba a hacer esa pregunta ¿cuál era tu mejor Batman? STEM ¿cuál era tu mejor